La verdad que una reunión muy positiva nos recibió la gobernadora y conversamos sobre todo lo que hace a la articulación de la Universidad Nacional del Comahue con la provincia de Río Negro, sobre todo en las áreas específicas. Por un lado, volvimos a retomar el tema del Hospital Escuela en Cipolletti, algo que el decreto va a ser firmado en poco tiempo y le invitamos también a la gobernadora cuando viaje a Cipolletti a venir a nuestra universidad para avanzar en eso. La incorporación de la Universidad Nacional del Comahue al Instituto del Hidrógeno Verde porque a nosotros es un ámbito que nos interesa, incluso con la posibilidad de proyectar una tecnicatura que se dicte aquí en el CURSA, que es nuestro centro universitario de zona atlántica, que pertenece a la Universidad del Comahue. Conversamos también sobre algo que nos habíamos propuesto en campaña, que era un programa de formación virtual superior para la línea sur de Río Negro y la réplica en el norte nauquino. Es decir, un programa donde la provincia pueda sostener la conectividad y los dispositivos para los estudiantes y la universidad ofrecer una serie de carreras o trayectos formativos que se den en forma virtual. Y para nosotros sería la verdad que una aspiración muy importante a concretar porque es la forma en que la UNCO tiene de llegar a donde hoy no estamos llegando porque la presencialidad también nos imposibilita. Así que para nosotros fueron temas sumamente importantes que queríamos conversar con la gobernadora y el vicerector va a poder también completar un poco de qué otros temas conversamos en esa reunión. Bueno, para nosotros es fundamental como Universidad Nacional del Comahue este contacto que tuvimos con la gobernadora, a la cual le agradecemos habernos recibido porque la Universidad del Comahue está emplazada en 7 localidades en la provincia con 9 unidades académicas y el objetivo es vincularnos fuertemente con cada una de ellas. Por eso es que estuvimos trabajando en las actividades que hacen las distintas unidades académicas y a partir de ahora trabajar con los distintos ministerios, como el Ministro de Gobierno, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, porque tenemos vínculos con esas carteras y el objetivo es fortalecer y participar en las distintas actividades que llevan adelante. Nosotros en Viedma contamos con el Centro Universitario Regional Zona Atlántica que es el nexo directo que pensamos tener para las actividades, con el objetivo también de fortalecer el centro, pero el resto de las unidades académicas y los centros de investigación. Uno de los objetivos fundamentales, como mencionaba la rectora, es ser partícipe del Instituto Hidrógeno Verde y nuestra propuesta, aparte de integrar eso, es presentar una tecnicatura para empezar a proyectar el futuro de las energías renovables en la provincia.